Chiquitito, con Florencio. ¡Vámonos! ¡Qué placer! Muy buenas noches para todos. Gracias, gracias por estar del otro lado. Esto que es un ratito con Florencio Varela. Estoy muy feliz. Tengo un súper... ¡Ay! Tengo un súper invitado, pero primero voy a pedir un fuerte aplauso para mi asistente, la señorita Maggie Bravi. ¡Bravo, Maggie! Maggie, 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 Maggie. ¿Dónde estás, Maggie? Maggie, 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 Maggie. No, Florencio, no está. No, Maggie, ¿eh? No, Maggie. Pero ¿dónde está...? Pero ¿quién le dio las vacaciones? ¿Quién le dio las vacaciones? Pero ella tiene que quedarse acá porque tiene un compromiso conmigo. Bueno, seguí con la vista de vacaciones. Entonces, no tengo asistente y no tengo tantas cosas, pero tengo talento. Arre, 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 arre. Bueno, nada, hago así porque me quiero hacer lindo. ¿Qué? Es un beboteo. Tengo un invitado de lujo, por supuesto. El señor, un gran artista, ha hecho de todo, una carrera inmensa. Es joven, solamente 40 años y ha hecho de todo. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para este gran artista, el señor Dan Brietman. ¡Hola, Dan Brietman! Gracias por haber venido, Dan, Daniel. Bueno, tengo esa duda siempre rondando en mi cabeza porque sé que sos talentosa, pero no sé tu identidad exactamente. ¿Por qué te dicen Dan Brietman? Dan Brietman. No, no. A ver, ya lo expliqué bastantes veces. Ya me cansé un poco de explicarlo. Pero bueno, es Dan. Mi nombre es Dan, no es Daniel, ni Danilo, ni Dante. Y mi apellido es Brietman. Dan Brietman me llamo. Brietman. Bien. Con Diego Reinhold, con Topa. La última vez estuve en un espectáculo, yendo a ver un espectáculo. Y Claudia Lapacó me abrazó y me dijo, mis nietos te adoran, Topa. La verdad que tengo ganas de irme a la mierda. Me siento sumamente maltratado, denigrado. Y ya desde que empezaste me estás haciendo sentir mal. Entonces yo vine acá a promocionar mi espectáculo que empiezo el 7 de noviembre en Bebop Club que se llama Yo Quería un Musical. Un espectáculo que habla de mi carrera, de todo lo que vengo haciendo hace años. Y vos me estás preguntando si estuve en Los Parchís, si me confunden con Topa. Cosas que a mí me angustian un montón, que me ponen mal, que me hacen sentir como el orto. ¿Entendés? Que son temas de terapia. Me estás poniendo en dedos la llaga. Yo soy Dan Brietman. No soy ninguno de los que están... Bueno, la p*** que te parió. Ay, qué... Ay, Dan. Me pareces un horror. Vos y toda tu producción. Bueno, este chico evidentemente no está bien. No está bien. No sé. Florencio, qué momento. Alguien que lo ayude, porque la verdad que me parece que tiene un negocio. Bueno, esperemos que la próxima venga un invitado como corresponde. Le pido a América, a la gente del canal, que se ponga las pilas. A José Núñez. Porque este es un espacio realmente que es valioso para mí y para ustedes. Gracias. Esto fue Un ratito con Florencio Varela. Chicos, te lo estás loca. Solo. Solo, cada vez más solo está. Un ratito. Jaja, jaja. 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 No, no, no.